Con fuerza va la piedra en busca de libertad Y yo salgo hacia el camino buscando felicidad Más que en esta primavera no es igual Maldito septiembre el arco iris lo digueñe Rebuscando una señal para que olvidarme enseñe Ni volar, volar como el fuchi en las alturas Un yao yao de secoigüe que me indulce la amargura Una shishoy que hay con mi yaye que me llene este vacío Este frío, esta angustia de corriente que se junta con el corazón del mar Y en la arena del desierto más florido Hay un polen escogido que me pueda aliviar Sanar el curso alonco con mi piu Que ya no quiero escuchar la sinfónica Punchiluki Quiero una emisora de la zona que suena enrochero a Visti por las noches Me vienen a visitar un matrimonio joven Don silencio y soledad Vienen de una puebla abandonada Con olor a humedad se desarrolla el temple de acero Ahí está el asadón, el asya, la pala y el sombrero Zapatos de suelta o punta fierro Por caminos culebrero bailarriero con su ganao delgao Castellano se fue con el secreto Dejando escrito un libro para lo analfabeto Pasado y envasado en historia Tijeros filosóficos, antárticos, tesiósticos Ya, chao, me voy por lo derecho A la orilla de un guarbello Donde un trigo de invierno al voleo Caerá, caerá Y si es que no se diera pa' otra tierra Será, será Armella, la Guyana Que aquí no pasa cualquiera Hay un pajarero dentro de un espantapájaro Te asústate de quien le cambia luces Como la de un semáforo Bien telepático el llamado De un amigo olvidado Preguntando, preguntando ¿Cómo estás? Aquí estamos paisanos Y aquí estamos mi hermano Aquí estamos luchando Vamos, vamos batallando Venga pa'l norte y tráigame agua Del desierto florido, tráigame una flor Aquí estamos paisanos Y aquí estamos mi hermano Aquí estamos luchando Vamos, vamos batallando Venga pa'l norte y tráigame agua Del desierto florido, tráigame una flor Flor, flor Desde una pieza Zorro Lonquimaya Studio 2014 Agradecido a los que colaboraron en este trabajo Con nombre Con nombre Con extrema Hay tiempo para todo Me fui solito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.